Bienvenidos al dulce y delicioso segundo capítulo de La Revancha. Soy Olga Mariana y hoy tenemos una justa culinaria digna de los paladares más exigentes. En esta ocasión tenemos una lucha de Titanis. En una esquina está nuestro ganador de la revancha pasada, Alejandro Luchini. Eso es todo. Pero que no cante victoria porque en la otra esquina tenemos todo el ingenio gastronómico de cositas. Bienvenidos, qué gusto tenerlos. Luchini, de regreso a esta cocina a defender tu primer triunfo. Ya que voy enrachado, no me has suelto, cositas, no me has suelto. Tengo miedo, la verdad. Un gran contrincante, pero voy a poner toda la imaginación. ¿Están listos para regresar a la cocina? Estamos listos. ¿Listos para la revancha? Sí. Esta actitud me encanta, pero claro, también tenemos que darle la bienvenida a nuestro juez de hierro. Nuestro gurú del sabor, el increíble Chef Ismael Xu, el chino. ¡Bienvenido, chino! Olga, muchas gracias. Aquí estamos listos para la competencia. Como parte del reto, tendrán que agregar alguno o algunos ingredientes extras que le darán su personalidad al pie de fresa que van a hacer. Piénsenlo muy bien, porque esto podrá ser decisivo de quién es el ganador. Y tendrán 30 segundos para hacerlo. ¡Corre tiempo! Me quedo este y yo quiero este. Y yo paso. Famosos blueberry. Y nuez. ¡Les quedan los últimos segundos! Dos, tres, dos, uno. Ningún ingrediente más en sus charolas. Vayan a sus estaciones. Ya lo tienen, así que prepárense para crear el platillo ganador. Que comience la competencia entre Alejandro Luchini y Cositas. ¡Ah, Cositas! ¡Qué rápida! Yo sigo cortando y tú ya estás. ¡Caboy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ve, qué delicia! Se me está haciendo agua la boca, ¿eh? Chino, Cositas y Luchini han avanzado en sus preparaciones. Creo que es un gran momento para que vayas a visitar sus estaciones y supervisar qué es lo que están haciendo. Así es, esperamos una gran cocina y déjame ver qué Cositas están haciendo. Mi querida Cositas, ¿cómo estás? Chino, ¿cómo estás? Chino, ¿cómo estás? Estás trabajando muy duro, platícame qué estás haciendo. Estoy aquí tratando de pulverizar mi galleta. Mira, ya hice una salsita de mango. Ok, está bastante bien. Y voy a hacer una cremita con el queso crema, la lechera y la Carnation Claver. Muy bien, suena muy bien. Está rico, ¿no? Así es. ¿Qué más le vas a poner a tu pie? Quiero ponerme a la cremita un poco de nuez. Ok. Estará bien. Está muy bien. Es que mi contrincante es muy bueno. Sí, sí lo es. Pero bueno, me parece gran idea porque le das unos tropecitos, un poquito de textura. Pero, ofo, cuida muchísimo la textura, la consistencia y la cremosidad que estoy seguro no vas a tener problemas con esto. Me tengo que aguantar porque quiero probar la lechera, pero no se puede. No, mejor aquí. Ok, bueno. Bueno. Sí, cómo no, pues voy bien, ¿verdad? Te veo muy bien. Te dejo trabajar. No te distraigo. Muchas gracias. Te dejo trabajar. Va muy bien. Gracias. Mi querido Luchini, según la cocinada, esta vez te tocó un pie de fresas. Cuéntame y platícame, ¿qué estás haciendo? Querido Chino, a ver, bien, pues voy a usar, por supuesto, la lechera, Nation Claven y queso crema para hacer la salsa blanca. Ok. Junto con esta deliciosa... El Kuli. Exacto. Y voy a hacer una mezcla de galleta de vainilla con galleta de chocolate. Una mezcla de vainilla con chocolate. Y arriba, unas lajas de mamey. Muy bien, me parece muy bien tu idea. Cuida la consistencia, la cremosidad y el dulzor, que creo que no vas a tener ningún problema con los ingredientes que estás usando. Yo los veo muy bien. Esto le va a dar buena acidez a tu pan y vas por un muy buen camino. A ver si eso te lleva a la tercera cocinada. Venga, ojalá que sí. Mucha suerte. Gracias. Bueno, vamos a poner primero el queso crema. La lechera. Voy a incorporar la galleta de chocolate para darle unas chispas a la mezcla blanca, para que se vea como dálmata, un perrito dálmata. Buenísimo, buenísimo. Vamos a ponerle blanca. Uy, quedó buenísima. Uy. Estoy haciendo un sashimi de mamey. Oye, qué elegancia, Alejandro. Yo ya estoy haciendo... Oye, ¿te gusta el sashimi de mamey? Pues se oye muy bien, ¿eh? Qué delicia. Mira, mira, mira esto, qué cremosito. Ok. Cuando hace uno de estos postres, como que es difícil dejar de probar. Luchini, cositas, les tengo una noticia. Les quedan tan solo tres minutos. O sea, aprovechenlos muy bien y no pierdan de vista ninguno de los detalles para ganar el reto. ¿Nadie me está viendo? Bien. Fuera y copo. Se les agotó el tiempo. Manos arriba a ambos, ni un movimiento más, porque llegó el momento más esperado. Que el chino visite sus estaciones para decidir cuál es el ganador de este segundo reto. Marilita, ahorita vengo, es momento de degustar. Momento de la verdad. Adelante, chino. Mucha suerte, que gane el reto. Bueno, participantes, ha llegado el momento de probar sus platillos. En esta ocasión voy a empezar contigo, cositas, por favor. Gracias, chino. Bueno, explícanos qué tenemos por aquí. Voy a pasar. Sí, gracias. Pues mira, te presento. Este postre es mi versión del pie de fresa en petit, porque yo preferí porcionarlo para darles a mis invitados esta porción pequeña y facilitarles la degustación. ¿Cómo ves? Está muy bien. ¿Qué tiene? ¿Cómo lo hiciste? Primero le puse una capa con la galleta, lo más molidita que pude, con chocolate, y después le puse la cremita que hice con el queso crema, la lechera y la carnation clave. Le puse nuez también. Y después puse la cremita de mango y después puse un poco de fruta picadita, primero manguito, después fresa y terminé con la crema. Y después adormé. Bueno, cositas, déjame decirte que es un gran platillo porque tiene ese balance que necesitamos entre el dulzor y la acidez, pero te voy a felicitar porque tienes una gran cremosidad gracias a los productos que usaste. Tienes gran textura, consistencia y eres de mi equipo porque tienes el dulzor justo donde debe de estar. Así que te felicito por eso. No lo puedo creer. Y además la presentación está a aplaudirse. Ay, gracias. Muchas felicidades. Ay, lo logré. Mi asignado Luchini, es tu turno de presentarnos tu platillo. ¿Qué tenemos aquí? Sí, capitán jefe, señor. ¡Todos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Las capas geológicas de la Tierra, una unción a la Tierra y a la salud del planeta. Mezclé, por supuesto, la lechera, la Carnation Clavel con queso crema. Le puse galleta de chocolate, lo incorporé para hacer un cookies and cream. Le puse mi salsa de frutos rojos, que es frambuesa, es blueberry y fresa, por supuesto. Le puse galletas de vainilla con pisos de galleta de chocolate. Y al final, bueno, entre cada piso le puse lajas de amamey. Arriba lo decoré con la galleta de chocolate tinturizada. Un poquito más de la salsa blanca, la salsa roja y detalles de decoración de amamey. Ok, déjame decirte que me gustó muchísimo la alusión que diste con las capas de la Tierra. Creo que está súper bien aterrizado. Me gustó también tu mezcla de frutos rojos que le da esa acidez que necesita tu postre. También fue un acierto lo de las galletas de chocolate y vainilla. Creo que en términos generales, textura, de todo te está muy bien. Creo que bien ejecutado, Luquín. Muy bien ejecutado. Llegó el momento que todos hemos esperado. Dense las manos, como buenos compañeros que son. Y para mí, este día, tengo el honor de informarles que el ganador del segundo reto es mi estimado o estimada cositas. Felicidades, cositas. ¿Lo hiciste muy bien? Muchas felicidades. Perdón por... Ay, sí, perdón. Abrazo de grupo. Mi querido Luquín, lo hiciste muy bien. De verdad, pero en esta ocasión, el platillo de mi querida cositas tuvo un ponchecito más con el mango, que fue lo que le está dando la victoria este día. Pero tienes un gran platillo ahí. Bravo. Cositas es cositas. Gracias. Se respetan aquí y siempre. Gracias, gracias. Así es. Y una vez más terminamos con nuestro segundo reto y estamos listos. Así es, para ver quién es la siguiente contrincante para la siguiente cocina. Cositas, ven por favor de este lado. Muchísimas felicidades. Ay, gracias. Te hiciste increíble y derrotaste a Alejandro Luquín y que también lo hizo muy bien. ¿Cómo te sientes frente a este reto? Pues déjate que no lo puedo creer. La verdad, pues pensé que podía ser de una manera fácil. Y como me encantan las lecheras, pensé en combinar y bueno, creo que el resultado afortunadamente fue bueno. Me encantó. Me encanta el resultado y además nos demostraste que es una receta práctica. Que eso está facilísimo para que todos podamos hacerla en casa. Yo quiero probar este postre, pero antes quiero saber tu secreto. ¿Qué fue eso que le pusiste en esencia para poder convencer al chino? Sí, fue un reto difícil. Yo sé que el chino es muy exigente y con un paladar muy, muy especial. Pues fíjate que yo creo que le puse todo mi cariño, el amor, pensar en las frutitas, cómo podía combinarlo. Y hice chonguitos para que le gustara al chino. Es mi secreto. O sea, ingredientes especiales, ¿verdad? Ingredientes especiales que me encantan. Ya que estamos en confianza, ¿me dejas probar el postre, por favor? Pero... Por supuesto, Mariana. Espero que te guste. Me va a encantar porque tiene la lechera y Carnation Clavel, que son de mis ingredientes favoritos. Claro, es aquí este secreto fácil y queda delicioso. ¿Qué tal? Sí, 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 sí. Un triunfo muy merecido. Voy a replicar esta receta. Muchísimas felicidades, Cositas. No se pierdan el tercer episodio de La Revancha en recetasnesple.com.mx. Veamos si Cositas puede mantener el paso frente a otro gran rival culinario. ¿Estás lista, Cositas? Estoy lista. ¿Para el siguiente episodio? Yo también, porque esto es... La Revancha. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!